Buenos días. Ante todo, mis saludos cordiales a Pastor Roger y a cada uno de los hermanos que están disponiendo de su tiempo para que podamos ser instruidos en esto de lo que es la liberación. Me parece grandioso debido a que estamos pasando a un nuevo nivel. Todos los cristianos, de alguna u otra manera, si tenemos ya años en el Evangelio, nos hemos topado con casos muy distintos y a veces solamente hemos atinado a orar, pero no hemos tomado la autoridad que deberíamos haberlo hecho. Me sorprende leer los testimonios acerca de autoliberación o los videos de nuestros hermanos que ya están testificando de haberse hecho autoliberación, etc. Honestamente, es un ministerio que está dando mucha bendición al pueblo de Dios. Y gracias por ello. Estaba esperando con ansias este tiempo de enseñanzas. Y en la mañana, pues, revisando el WhatsApp nuevamente acerca de las opresiones, la idea de que a veces vienen dolencias a nuestro cuerpo, dolencias injustificadas, ¿no? Y yo he tenido dolores en la espalda, desde la nuca hasta la parte de abajo, desde que estaba viendo los videos de liberación. Yo pensaba que de repente era por algún mal movimiento, de repente el cansancio. La cuestión era que amanecía con la espalda bastante rígida, me sentaba en mi silla o llegaba a la oficina y era fastidioso moverse, ¿no? Y entonces empiezo a hacerme autoliberación, ordenando a los espíritus que salgan en el nombre de Jesús y que salgan específicamente de mi espalda. Y lo que sucedió fue que al instante, así, al instante, toda esa rigidez se fue. No necesité hacer algún ejercicio de estiramiento, nada. Estaba en la oficina y tomé autoridad sobre lo que pudiera haber en mi cuerpo y funcionó. Por eso quiero agradecer al Pastor Roger. En verdad, aunque estemos así a la distancia, la verdad lo aprecio bastante por el desinterés que ha tenido en ayudarnos para poder aprender esto de lo que es la liberación.